Este es un informe especial. Nos trasladamos a las Fuerzas Nacionales Antimaris y Pandillas, donde hay personas detenidas. Ahí se encuentra nuestra compañera Dilsey Paz y nos da más detalles al respecto. Dilsey, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. En los estudios de HCH Televisión Digital, a esta hora me acompaña Mario Pú, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaris y Pandillas. Y es que hoy inician los operativos denominados de independencia y se han logrado la detención de cuatro personas, supuestos extorsionadores. Mario. Un gusto poder saludarle, Dilsey. En efecto, recordemos que ya se ha dado la reapertura gradual en el sector económico productivo y con ello la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina ha puesto en marcha el Plan Operacional Independencia, con lo cual se busca neutralizar las actividades ilícitas que son generadas por organizaciones criminales. Bajo ese contexto, ya la Fuerza Nacional Antimaris y Pandillas, a esta hora del día, reporta los primeros resultados en el marco de la Operación Independencia, con la captura de cuatro miembros activos de la Organización Criminal Pandilla 18. Esta operación se desarrolló en el barrio Lempira de Comayabuela. Los trabajos de inteligencia apuntan que los capturados eran los responsables de venir generando el cobre indiscriminado de extorsión, del cual venían siendo víctimas los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, conductores de caras repartidores y algunos transportistas que sostienen sus actividades comerciales diarias entre el barrio Lempira y sectores aledaños. Los capturados han sido identificados por las autoridades como los principales responsables de generar el cobre de extorsión en nombre de la Pandilla 18. Ellos de nombre es Gerson Enrique Pastrana Mendoza, de 25 años, conocido criminalmente con el alias de Checho, Jonathan Daniel Contreras Amaya, de 31 años, Carlos José Rodríguez Jiménez, de 23 años, y un menor infractor identificado únicamente con el alias de Feliz. A ellos se les ha decomisado dinero obtenido producto de las amenazas a muerte, estamos hablando de cobro de extorsión, y también dos teléfonos celulares, los cuales van a ser objeto de minuciosas investigaciones, ya que se presume que estos aparatos telefónicos podrían ser utilizados para coordinar sus actividades criminales. Aprovecho los micrófonos de HCH para continuar enviando este mensaje a la población. Es oportuno que depositen su confianza en la denuncia que pueden generar a través de la línea 143 y 911, tomando en cuenta que estos son los resultados que se vienen obteniendo de esas denuncias que se recepcionan a través de estas plataformas. Bueno, muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, por esta importante información en cuanto a las cuatro detenciones que se han realizado este día aquí en la capital. Si no tienen consultas en cámaras de Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios Pablo Gerardo Matamoros. Buenas tardes. Gracias.